¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh Dios del cielo, te hacemos esta ofrenda! ¡Adiós! Caín, el Señor no agradece tu ofrenda. Hay odio en tu corazón. Si no consigues desprenderte de ese odio, Dios no aceptará lo que le ofrecemos. ¡Basta! ¡No lo soporto más! ¡No! 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 Caín, ¿dónde te habías metido? ¿Por qué escapaste? ¿Dónde has estado? Estábamos preocupados. Te hemos buscado. Por favor, Caín, escucha. No seas estúpido. No quiero escucharte. Caín, ¿dónde vas? Caín, ¿dónde me llevas? ¡Basta! ¡Basta! Ya no te aguanto más, Abel. Caín. Siempre estás igual. Ya no te soporto más. Pero, ¿qué quieres de mí? ¡No te aguanto más! Caín. 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 Caín, ¿por qué no me hablas? Vamos, contesta. Te hemos estado buscando. ¿Dónde estabas? El zorro de Abel. ¿De dónde has cogido este cuerno? ¡Caín! ¿Caín? ¡¿Qué has pedido esto?! Caín, ¿qué has hecho? ¡No! 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 ¿Qué pasa? La sangre de tu hermano me ha invocado desde la tierra. Desde este momento serás maldito. ¡No! ¡No es posible! Ahora serás maldito sobre la tierra que ha abierto sus fauces para beber la sangre de tu delito. Después de que la hayas trabajado, la tierra no te dará frutos. Te exiliarás y serás un fugitivo sobre la tierra. Este castigo es demasiado duro para mí. Me expulsar de esta tierra y de tu presencia. Si debo vivir lejos de mi tierra, cualquiera que me encuentre podría matarme. Cada muerte que produzcas será vengada siete veces. Te pondré una señal que te haga reconocible para quienes se crucen en tu camino. ¡Oh! 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 Finalmente Caín llegó a la tierra llamada Anod, al este del Edén. Residió allí, tomó esposa y Dios le concedió un hijo de nombre Enoch. ¡Suscríbete al canal!